Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la aplicación TRI. En este video vamos a ver la variación de los valores de las acciones al finalizar el mes de junio. Este va a ser el análisis acción por acción. Entonces, empezando por la acción de aval preferencial, la cual tiene un valor actual de $1,100 pesos y se compró inicialmente en $1,149 pesos, es decir, vamos perdiendo $49 pesos por acción. En la acción mineros, en estos momentos se encuentra en $4,015 pesos y la habíamos comprado inicialmente en $4,235 pesos, es decir, que vamos perdiendo $220 pesos por acción. La acción de la bolsa de valores la realizamos en dos compras, una primera en $11,900 pesos y una segunda en $12,200 pesos. En estos momentos, el valor de la acción está por debajo de estos dos valores, ya que se encuentra en $11,140 pesos y vamos perdiendo. Entonces, de la primera tanda vamos perdiendo $760 pesos por acción y de la segunda tanda vamos perdiendo $1,060 pesos por acción. La acción de Copetrol la compramos también en dos tandas, una inicial de $2,369 pesos y una segunda en $2,324 pesos. Actualmente se encuentra en $2,761 pesos, es decir, que en ambas tandas vamos ganando, ya que estamos por encima de los valores de compra inicial. De la primera tanda vamos ganando $392 pesos por acción y de la segunda tanda vamos ganando $437 pesos por acción. La acción de Promigas la compramos inicialmente en $7,645 pesos y actualmente se encuentra en $6,930 pesos, es decir, vamos perdiendo $715 pesos por acción. Y finalmente, la acción de Celsia la compramos en $4,460 pesos y actualmente se encuentra en $4,159 pesos, es decir, que vamos perdiendo $301 pesos por acción. Viendo todo esto, nos damos cuenta que la mayoría de las acciones se han desvalorizado y la única que aumentó su precio en el mercado fue la acción de Copetrol. Pero estas ganancias de esta acción no alcanzan a compensar las pérdidas de las demás acciones, por tanto vamos perdiendo dinero desde nuestra inversión inicial. Ahora, viendo el dinero en cuenta, tenemos $12,566 pesos y el mes anterior teníamos $11,378 pesos. Es decir, obtuvimos una ganancia de $1,188 pesos que corresponden al pago de dividendos de la acción Aval Preferencial y la acción Promigas. Como este video lo grabé varios días después de finalizar el mes, alcanzó a entrar el pago de otros dividendos y no estoy muy seguro si corresponden a Aval Preferencial o a Mineros. Ya lo verificaré en el próximo video. Pero esta es una de las cosas que tiene por mejorar TRI. No hay donde buscar qué acción nos pagaron, cuándo nos la pagaron, ni una discriminación del valor que nos pagaron. Recuerden, además que TRI nos cobra un porcentaje del 1% por la distribución de dividendos, pero pues no tenemos dónde consultar el pago total, ni el descuento que nos hacen por estos pagos, ni el histórico de pagos que hemos tenido de los dividendos. La única manera que tenemos es estar pendientes del valor del dinero en cuenta y sacar la diferencia. Como vimos, en mi caso me pagaron 1,188 pesos de dividendos correspondientes a las acciones que les mencioné anteriormente. Pero este es un pago que se saca manual. La idea es, o esperemos que TRI implemente, una opción para poder consultar el pago de dividendos, ya que esto sería realmente útil. Ahora, sumando el dinero en cuenta, más el dinero en la inversión, tenemos un total de inversión de 939,276 pesos, que comparándolo con el mes anterior, tenemos una ganancia de 30,618 pesos, que es una recuperación respecto al mes anterior. Pero, si hacemos el análisis con el dinero real, nosotros realizamos una inversión de 1 millón de pesos, menos el total de la inversión actual, que son los 939,276 pesos, nos da que tenemos una pérdida de menos 60,724 pesos. Entonces, las acciones se han recuperado un poco respecto al mes anterior, sin embargo, la mayoría aún están por debajo del valor de compra inicial. La única que se valorizó fue la acción de Ecopetrol, ya que está por encima de estos valores de la compra inicial. Aún tenemos pérdidas, se van recuperando poco a poco y vamos obteniendo ganancias gracias a los dividendos. Como les he dicho en los videos anteriores, la idea es ir viendo la evolución de las acciones y obtener rendimientos con el pago de los dividendos. Mes a mes vamos sumando más dinero en cuenta, vamos recuperándonos y vamos ganando de a poco. Aún no me planteo vender las acciones que tengo, incluso me planteaba comprar acciones en el Banco de Bogotá o en preferencia al Banco de Colombia, ya que su valor ha ido disminuyendo y una posible recuperación nos daría una buena valorización y una buena ganancia. Pero ya lo veremos por el camino. Si ustedes tienen alguna acción que vean interesante y con una buena proyección a futuro o recuperación, la pueden dejar en los comentarios para analizarla y ver si podemos invertir algo en ellas. Esto es todo, nos vemos en un próximo video, gracias por ver el contenido, no olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar. Chao, chao.